¿Saben qué? Me voy a comprar la skin ¡Esto madre! Dejen de molestar No, si me la va a comprar ¿Es que me la compro? ¡Ay! ¡Pero mis gemas! Y también quería la skin de M. ¡Corre! Bueno También quiero la skin de M. ¡Súper fan! ¡Pero! ¡Ay! ¡Que me la quiero comprar la skin también! ¡Wow! ¡Hardcore! Sin miedo al éxito ¡Ay! ¡Habían de mandar mensajes! ¡Mi esquema! ¡Ay! ¡Mis hermosas gemas! ¡No! ¡No puedo creer que tengo que hacer esto! ¡Pss! ¡Pero poder hacer esto si querías! ¡No! ¡Mis gemas! ¡No! ¡Mis gemas!